Ojo que ya está comenzando ¡Ojo! Tenemos una Lopedi La bendición se hizo realidad Tenemos a una Nourse Full Auras al parecer Empezó la partida abajo ¡Ojo! 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 Ha tenido falla ahí de hits Muy lamentablemente pero acá Se encontró con Nico, vamos a ver Nico ¿Qué tanto le puede aguantar a esta Nourse? ¡Ah! Ahí rebotó Para mí rebotó contra la piedra No, pero ustedes saben que A mí me descansa la Nourse ¡Uff! Caer y con llegar por acá en el equipo de Tim Diablo Es que una Nourse La hora de hacerle chase a una Nourse Es muy difícil Es muy complicado Vamos a ver si se le logran De meter entre las estructuras Y nos hicimos una cosa No sé, nos llevamos dos chusos ¿Estáis en la boca de su mujer? ¡Uff! Me va a doler, me va a doler esto Me va a doler mucho Por parte, me encanta la Nourse Pero no la sigue, eh No, no, no la sigue Hubo un superviviente que va allá atrás de la montaña No, no, va por la Nourse Va por la Nourse Había un superviviente corriendo atrás de la montaña Yendo a rescatar Pero la Nourse La forma de dejar que rescate ese gol Ahora sí, güey Es una Nourse Baten todo el control del mamá ¿Vamos a decidir a tunnelear o ir por el sur? El que rescató ya acá Ya acaba de enviar el Nourse No, 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 no No, 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 no La verdad que está muy complicado A ver si tiene DS como para robar unos segunditos más Para el equipo de Superviviente No tiene DS No tiene DS No tiene DS La volver a escolar Ojo que... Ojo que quizás se le va a comunicar a Team Diablo Por un tema de Pee Me comentaron por ahí que el otro equipo Era... Estados seguidos Así que Gostera está teniendo un control increíble Tanto de Pee como de Mato Claro Y ahora el equipo está yendo de Killer es Goster, ¿no? Eh... Si... Habla... Habla usted de Killer Si están en servidores norteamericanos Los que están acá para el equipo de... De Diablo van a ser bastante, bastante complicados Y que ellos lo van a ver súper falsos Uy, 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 uy Ese agarre... Ese agarre dolió Es que... Le tardó el agarre Ah, yo creo que hubo un tema de servidores Pero la NURS la está jugando muy bien Tiene dos Supervivientes colgados muy pero muy cerca La verdad que... La NURS no tiene ni por qué irse de esa zona Claro Eh... Tiene todo el derecho si ella quiere estar ahí Está cuidando... Tiene dos motores a la... De hecho si quiere le puede... Ahora mismo puede estar... Sacándole a Susan y con Eva en el gancho Pegándola hasta morir Hay un cuervito ahí, eh Por favor Hay un cuervito ahí anda la pegando por acá Acaba de morir Exacto Mi primer sacrificio... Murió de dos cuelgues Dos cuelgues y de un sacrificio Pará, pará, pará Que lo que está... Me va a doler esto, me va a doler Ay, 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 ay Me va a doler esto... Me va a doler esto... Mientras... Debería estar... Reparando el motorcito... Vamos a ver si... Si se logra hacer algún otro motorcito... Me metan a ver el primer... El cuelgue de la gente... No dije... Quiero ver una NURS... Y me arrancaron una NURS... Está jugando muy pero muy bien... La NURS está teniendo bastante control de la partida... Los Supervivientes solamente están jugando... A tratar de sobrevivir los magias... Y eso es... Tiene que... Que tratar de sacar otro motor... Porque la única manera que tiene que hacer puntos ahora... Es que para los motores que ahí sacan el segundo... Acá no es que es un control... Esa NURS... Realmente... La NURS está... Levy se estuvo trabajando... Vamos a ver si... Ya vio a los dos, eh... Claro... Si vio a los dos... A ver... Toma ahí... Vamos a ver si va... A ver... Ahí se ve rara... 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 O quizás... O quizás... No se ve un ojo biónico... Pero yo por lo menos lo vi... No, no lo vemos... Si lo vemos nosotros... Que no somos men killer... Imaginate ellos lo que ven... Claro... Que algo que se ve a los dos... Tiene mucho... Pero mucho en tema... La verdad que no ve cualquier... No se... Ojo... Yo había querido... Un peronazo por ahí... Y acá vamos a tener... A ver... Uhhh... Muy buena ahí... No se si le quiso pegar a Lace... O... O directamente... Que se hizo por la fe... Yo creo... La verdad que de momento... Lace... Yo creo que le quería pegar a Lace... Pero evidentemente... Como la... La primera escuela rescatada... Tiene aquí... Las otras... Que eran sus labores... 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 No se ha visto ningún de ese... La partida... No se ha visto ningún de ese... Deliberant... Tampoco... Va a estar complicado... No sé... No sé si... No sé si Lace... Tendrá Deliberant... Es el único suponiente... Que queda por colgar... Que no ha sido colgado... De momento es Lace... Así que... La Nancy... Eh... Un solo colgue... Vale, vale... Acá me comentan... Que fue un micro Lanús... Claro... Está teniendo... Muy buena micro... La verdad que sí... Acá vamos a tener... Segundo cuelgue... Para la fe... Vale, vale... Segundo cuelgue... Ahí para que lo notes... Ahí están reparando... Ahí están reparando... Se quedó, eh... Creo que era la Nancy... La verdad que no vi nada... Ah... Es verdad... Igualmente dicen que... El Ace Visconti... Eh... Tiene voluntad de guerra... Por naturaleza... La de... Yo creo que por eso... Lo utilizan mucho... Para los torneos... Bueno... No sé... No sé... No sé... No sé... Dice por acá... Dice por acá... No sé... No, a la carne... La Nancy... Que a mí me duele... La verdad que me duele... Uff... ¡Andusia! Tiene agilidad de ahí... La feina... Tiene... Lo oficial también... Lo oficial, eh... Seguro... Si... No está dejando charcos de sangre... Dos segundos... Pero... Los 10 segundos... De muy ángel... De poppa... Mira... Yo ahí no vi charcos de sangre... Vi como se alejaba... Y no tenía charcos de sangre... La... Palazza en mí... De ahí es algo mejor... Ahora han sido los 10 segundos... Ya la vamos a ver después... Si... No hay... 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 Ese motor... Aquí es avanzadito... Pero no tanto tampoco... La verdad es que... La NUR tiene mucho... Pero mucho control en esta partida... Y... Los subprimentes están... Muy... Muy... Muy complicados... Yo trataría de sacar algún motor... De... De alguna de las esquinas... Que son los motores... Que por ahí... Son los que menos... Menos tiene controlado... Es que como te digo... Creo que vi a alguien en 3... Lo único que te puedo decir... Vi a alguien... Y ya ando así full... Y creo que el clear... No se dio cuenta... Vamos a ver... Si logra encontrar... Otro subprimente... La Feng se acaba de curar... Creo que a la Nasi... La van a dejar morir... Creo... Me parece que va a ser... Sacrificio... Acá hay... Ahí va a estar... Ahí va a la Feng... Una gracias por el cuidado... Amigo... Y la... Y la... Y la... Con un montón... Parece que mostré muerte... De la... De la Nancy... La Nancy... Y... La caja... Murió con 2 pueliges... Y... Nico también... Murió con 2 pueliges... Asi que ahi son tres puntitos por cada sur Vivo ya tiene ubicado a Lace pero va a tratar de ir por la fengueta que está molestando con el motor Ah o no eh, la asustó, la asustó Esta jugando con el mamá Esta jugando un mudo pero muy bien estando Entenderá a ella que ni te da a Lace Creo que la señora creo que si hable igual a ella Pero esta enor no te deja hacer absolutamente nada una vez que te encuentras Y la verdad se nota que esta persona que yo, Tiene mucho dominio con la nube y la practica bastante Eso me encanta, me encanta ver una nube, así de fuerza, así de dominada, así de verdad, hasta poco también Y es lo que es lo que yo quería ver, lo que esperaba ver ¿Habrá escotilla en esta partida o no? Hay escotilla, hay escotilla Recuerda que los survisos... Vamos a ver si... Pero me refiero, ¿se escapara alguno por escotilla o la nube la cerrará antes? Si es que llega a pasar que yo creo que va a ser lo más posible No, no, no. Es lo que la rueda O es que es que la rueda Se va a hacer la situación No, no. No, no. Hay una vez que tiene un buntos Y allá abajo se me queda junto con el burro Y si va a salir de nuevo Llega una vez que va a salir de nuevo Ahí le van a recatar Llegará después creo que sí llega Pero Pueden loguiar a uno e ir por el otro fácilmente Vemos que no había deliverance ahí por parte de Lady Bisconti Así que posiblemente otro de los clientes que murió Yo creo que la Nazi llevaba el deliverance Allá ha sido el delirio Yo creo que la Nazi No, no fue la Nazi Porque la Nazi la colgaron después Puede ser Nico Nico Negan, yo creo que era que llevaba el deliverance Nico Negan era el tipo de deliverance Va a vigilar este motor que estaba medianamente avanzado Para tratar de que no se lo termine Pero yo creo que la Nazi la coltura ya Los 10 pasan a segundo plano Mucho control por parte de la Reus La Femin hará recobro Podrá perderse de la vista de esta enfermera Que sería también una jugada estratégica Para negar puntos de cuelga y puntos de sacrificio ¿Sabes? Ahora agarra el video Le daría dos puntitos detrás ahí La Maus La Maus Y mira Si murió la persona que tenía deliverance Posiblemente sea La Nazi que no lo haya tenido La persona que tenía deliverance Creo que por acá volvió un cuervito Lo voy a buscar por esta zona Y lo vio El cuervito lo delató Ese es un ojo biónico Yo por lo menos no me había dado cuenta del cuervo Sí, sí, un cuervo creo que regresa después de 10 o 15 segundos Si no me equivoco Aparece un cuervo cerca de la zona del surbit Cuando vos espantás a un cuervo creo que después de 10 o 15 segundos El cuervo regresa de donde vos lo habías espantado Vale, vale Creo que así es la cosa Pero no estoy seguro tampoco El chat está triste El chat está triste El chat está triste Está triste Pero por ser equipo que Que acaba de ser masacrado por estos ojos Pero todavía no pongo que declara la historia Porque el día lo podemos hacer Todo es muy bien Y lo de Los mejores killer Que no solamente hay una buena luz Sino que pueden haber dos también Y te puede estar interesantemente A ver qué es lo que va a plantear Acá el equipo de la depresión con dos Te digo, van a acercar Vas a ser piso El ex murió De dos cuelgues también Exacto Y la fin min va a morir por sus tercer cuelgues La, la colega, la colega Acá de morir Con los tres cuelgues Y los otros surges mueren Con dos cuelgues Vale, vale Y encima se lleva Tengo que ir a la mía Dejan mucho Pero miran la boca al otro La verdad es que Voy a ir Adiós